Buenas noches, bienvenidos a RM, es lunes y si no tenemos energía hoy, ¿para cuándo? La vamos a estar guardando, hay que dosificarla para el resto de la semana, pero teníamos todos mis compañeros y yo muchas ganas de reencontrarnos con ustedes después de un fin de semana repleto, repleto de información. Sábado, domingo, reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas. Otra vez eligió para comunicarse la carta. El viernes lo que adelantábamos también vinculada a la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, respecto de su absolución en las causas Otesur y los sauces. Creo que casi que le pegamos a la hora, ¿no? La hora que iba a salir el fallo, les gusta el viernes a la nochecita, es un horario que en general eligen para clavar una noticia y particularmente cuando durante todo el día estuvimos hablando de los famosos 12 cuotas que ya no se iban a poder pagar los pasajes al exterior. Era un gran momento para que los jueces Grumberg y Obligado, los dos que votaron por la absolución de Cristina Kirchner, sacaran un fallo como este. Ahora, lo que nos veníamos preguntando hoy, con tantas idas y vueltas, información cruzada, cada uno, Javier, Jairo, yo, muchos de los colegas que trabajan en esta señal, tratando de chequear información con fuentes, la información era confusa. La verdad es que nos preguntamos qué pasa cuando uno deja de creer, porque crece en todo, no crece en absolutamente nada. Y hay un cóctel que es medio fatal y que se está dando ahora, que tiene que ver con la pésima imagen que tiene el gobierno nacional, el presidente de la nación. La bajísima credibilidad, lo contábamos el otro día, sale a decir que hay acuerdo para el acuerdo con el fondo, entre él, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, por supuesto el propio Guzmán. Nadie le da demasiada entidad. Sale Guzmán a ratificar que efectivamente hay acuerdo sobre el acuerdo, y empieza a tener mucho más ruido, hace mucho más ruido el propio Guzmán que lo que había hecho el presidente. A ver, un ministro, lo decíamos acá, un ministro ratificando lo que dice el presidente de la nación. Y ahora en un ratito les va a contar lo que faltaba, ¿no? La carta de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé si es apoyo, ¿no? Decir yo no tengo la lapicera. ¿Es apoyo? No, bueno, según quien lo lea, el presidente lo lee como un apoyo, la gente de La Campora lo lee como marcarle la cancha de que... Hacete cargo. Hacete cargo. Hacete cargo. Bueno, en medio de estas idas y vueltas, tanta información. Yo no tengo, no me da miedo, digamos, para nada la autocrítica. No somos de hacer mucha autocrítica a los medios, pero creo que no estamos ayudando nada. Y particularmente en este cóctel que decía, medio explosivo entre la poca credibilidad que hay en el gobierno y lo mal que estamos trabajando. Y entiendo que esto a veces se enoja porque creemos que somos los mejores y que tenemos todos la mejor información y que no nos equivocamos. Pero lo mal que estamos trabajando en algunos temas, los medios de comunicación. No estamos sabiendo llegar a ustedes y eso genera muchísima confusión. Y particularmente creo que tenemos un rol y una responsabilidad muy particular en este momento porque frente al descrédito que tiene el gobierno, la dirigencia política, lo vamos a estar hablando ahora con Margarita Stolbizer, creo que es la mujer más buscada de la semana después del fallo que absolvió a Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que inició la denuncia que hace unos días dos de tres de los jueces del tribunal oral 5 decidieron que era una denuncia que no tenía fundamentos o por lo menos que no existía delito. Frente al descrédito que tiene el presidente, parte de la oposición, la propia vicepresidenta, nosotros deberíamos ser un bastión muy fuerte, un lugar fuerte donde hacer pie. Y lamentablemente no lo somos, lamentablemente no lo somos. En un ratito Jairo les va a estar contando lo que fue esta corrida sin ser corrida respecto a un WhatsApp que surgió vinculado a que los bancos no iban a estar entregando dólares o que iban a pacificar los dólares que estaban en las cuentas bancarias. Y lo que generó esto, yo hoy estuve en una de las entidades bancarias, ponían sillas para que la gente mayor particularmente se pudiera sentar y esperar, todos sacando 300, 400, 500 dólares. Me contaba el gerente de la entidad, no había más, mañana estaban esperando. Y esto genera, por supuesto, mucha zozobra. Ahora, ¿cuánto tardó en desmentirse? Algo que empezó, les va a contar, van a ver cómo se construye una fake news. Pero tardó mucho. Y ni siquiera cuando muchos periodistas y colegas respetadísimos, como en el caso de Economía, con Jairo Estracha, que está acá y tenemos la suerte de tenerlo, al que le creo casi todo, porque él dice que no le tengo que crear todo a nadie, pero que le creo casi todo, se va a parar y les va a contar, y estoy segura que aún así, y aún con el comunicado del Central, pero creo que, digamos, hoy tiene más entidad y más credibilidad un periodista como Jairo que un comunicado del Central, ¿alguno así, perdón, alguno de ustedes mañana probablemente quiere ir al banco y quiera retirar sus dólares? Porque en este país puede pasar cualquier cosa, porque esta idea está. Y el hecho de estar nosotros también desacreditados, creyendo que las cosas las hacemos con un sesgo ideológico y no estamos contando. Es al revés de lo que decía Fayt. ¿Se acuerdan? Digo, cito al viejo Fayt, en una de sus últimas apariciones, pasándonos un papelito de los periodistas donde decía los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Bueno, acá las opiniones son sagradas y los hechos son libres. No hay un hecho. No hay un hecho. O no sabemos contarlo. La verdad que me encantaría en algún momento poder hacer la autocrítica, pero no para estar entre nosotros mirándonos y diciendo que no, vos lo haces bien, vos lo haces... Realmente, cuando nosotros comunicamos mal, tiene que ver con lo que deciden ustedes también. Nosotros, el medio que elijan, el canal que les guste, el diario que tengan ganas, comunicamos mal. Y eso incide en tu libertad para elegir, porque vos vas a elegir en función de lo que estás leyendo. Si me crees, no vas a ir a buscar probablemente tus dólares, si no vas a ir. El caso de Cristina Fernández de Kirchner. Pésimamente contado. Me hago cargo. Empecé a cubrir... Empecé a cubrir el fuero federal en el año 94, cuando se amplió, cuando Carlos Meren puso jueces a P.H.R., porque necesitaba tener jueces propios. Mal contado. Y salió como salió. Y la mitad de la población cree que hubo algún tongo y que Cristina Fernández de Kirchner logró presionar a los jueces para que fallen en una situación prácticamente sin antecedentes. Lo vamos a hablar con Margarita, previo a llegar al juicio oral. La otra mitad piensa lo contrario. Y no nos centramos en lo fundamental. Tenía o no que ir a juicio. Yo no soy quién para decir si es culpable o si es inocente. La verdad es que no lo sé. Pero quiero creer que había pruebas suficientemente sólidas como para llegar a la etapa de juicio oral. Muchos fiscales, muchos jueces, una cámara, intervinieron. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se llega a esa instancia donde podemos ver, como dijo una de las juezas, la que votó en disidencia, las contradicciones, los testimonios, las pruebas, las pruebas que faltaban hacerse? ¿Por qué no nos centramos ahí? No, la mitad, Cristina chorra, 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 hizo todo para conseguir la impunidad y desde que asumió su plan era conseguir la impunidad. Y la otra mitad, no cómo la persiguieron a Cristina. Esto demuestra que efectivamente Cristina Kirchner fue perseguida con una causa armada que este tribunal de valientes, uno de los valientes hoy terminaba la subrogancia, uno de los jueces valientes terminaba la subrogancia, y firmó rápido. Entonces, ¿en qué crees? Casi es una cuestión de fe. Dejó de ser una cuestión de creer en los hechos. Quiero que ahora, directo, Javi me cuente, hoy otra vez, la noticia durante horas y horas y horas. Fue que había existido una equivocación que además tenía cierto grado de color, a mí me da tristeza la verdad, pero cierto grado de color de la equivocación respecto de un destino, si era Asia o África. África, sabemos que lamentablemente hay una nueva variante del coronavirus, donde se están tomando muchísimas precauciones en Europa, y acá llegaba un crucero que no pudo anclar en Uruguay y que había llegado a Buenos Aires por una equivocación de personal de aduana. Esto fue y vino durante todo el día, por supuesto con la zozobra y la angustia que genera. Apenas estamos levantando la cabeza, decimos que el coronavirus no terminó, que esta pandemia no terminó, y aparece una nueva cepa en Europa, de la cual no se sabe qué efecto causan las vacunas, y de repente nos dicen que hay 300 personas caminando por Buenos Aires sin haber sido testeadas, hasta que el Ministerio de Salud dice otra cosa y niega la noticia. Sí, la noticia originalmente se publicó en Infobae y horas después salió, de alguna manera, la noticia lo que contaba era que había atracado en Buenos Aires un crucero proveniente de Cabo Verde, una zona isleña de África sobre el océano Atlántico, y de alguna forma ahí lo que sucedió es que lo que contaba la noticia era supuestamente un diálogo entre funcionarios de Sanidad del Ministerio de Salud diciendo, uy, nos equivocamos, pensamos que era de Asia, dando a entender que todos esos pasajeros estaban circulando por la ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de control sanitario. Hora después, la propia ministra Carla Bisotti salió fuertemente a desmentir la información, dijo que era mentira, era una fake lo que se había publicado, que nunca se había contactado el medio con el Ministerio de Salud, que lo que previó el Ministerio de Salud es, ante la llegada de ese buque, de PCRs, incluso con algún caso sospechoso y que lo que se hizo fue aislarlos y que todos los PCRs daban negativos. Después, Infobae sacó una serie de documentos en donde supuestamente quedaría demostrado la teoría del medio, pero la verdad que acá lo que estamos otra vez es frente qué es verdad, qué es mentira, lo que vos planteabas y que no solamente abarca al periodismo, sino a la credibilidad de instituciones claves como el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Salud. Yo digo, frente a la falta de credibilidad en las instituciones, porque no se cree en la justicia, no se cree en el legislativo, ahora vamos a hablar con Marga, no se cree en el poder, ni que hablar del poder judicial, ¿no deberíamos estar nosotros, digamos, más robustos? Digo, ¿más seguro? Porque la verdad es que si no, no entiendo dónde se hace pie. De verdad, acá es como estar manoteando un poco de información y termina siendo una cuestión de fe a quien le creo. Esa a quien me cae mejor. Sí, el periodismo profesional debería chequear, buscar los datos, rechequear con diferentes fuentes, no con una. La primera nota de Infobae estaba un poco floja de papeles, no así después de la desmentida de la ministra aparecieron ciertos documentos. Y me parece que lo que acá entramos todos en un juego ideológico, que ya conocemos desde hace años, que Jorge Lanata lo llamó la grieta, en donde según a quién resulte funcional tal o cual información, ciertos medios parece que la dan para un lado o para el otro. Y la verdad terminamos perdiendo todo. ¿Sabes qué pasa? Perdón, ¿no? Perdón por arrancar el lunes así, pero décimo, son horribles los legisladores. Perdón, Marga, pero te tengo acá, digamos, como representante de ese poder. Son horribles los jueces, son horribles los ministros y el presidente. Bueno, chicos, parece que nosotros también somos horribles. Bueno, todos esos grupos no se expresan. Si ellos son horribles es porque nosotros somos horribles. Hagámonos cargo de eso. Ahora, es muy difícil, digamos, vos decías lo de los dólares y Jairo va a contar cómo fue esa fake news. Ahora, es muy difícil decirle a cualquier argentino o cualquier argentina que acá nunca el gobierno se va a quedar con ningún dólar que no le pertenezca porque ya pasó. Hace 20 años pasó. Entonces, nos pega en un lugar muy sensible. Es muy difícil decirle a la gente esto de los dos jueces que no permitieron que haya juicio oral y absolvieran a Cristina y a sus hijos. Hay que creer porque es la justicia. Les recuerdo, y mucha gente lo recuerda, que acá hubo un señor que se llamaba, falleció hace poco, Norberto Jarvide, que absolvió a Cristina y a Néstor Kirchner de los delitos de enriquecimiento ilícito. Y después, años después... Con la pericia de su propio contador. Bueno. Entonces, hay hechos bochornosos en la historia reciente argentina que justifican de alguna manera la incredulidad. Tendríamos que trabajar todos para tratar de mejorar en ese aspecto. Jairo, contanos que... Marga, perdón, vos escuchaste hoy lo de los dólares, te pasó algo, sentiste en algún momento, digo, la necesidad de voy y saco lo que tengo, si tengo algunos dólares en la caja, este... No, de ahorro... No, 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 la verdad es que no escuché la noticia, pero me parece que cuando aparecen estas cosas, por el mismo impacto, uno debe tener la prudencia al analizarlo y esperar un poquito, ¿no? Porque si no, en general, con todo tipo de noticias, porque no es distinto a lo del barco, no es distinto a lo de Cristina, yo tiendo mucho más a analizar las cosas un poco más en frío. Yo soy de las... Tengo que admitirlo, se reían mis compañeros, pero soy de las que sacó el turno, todavía da en turno, y sacó 300 dólares, ¿me quedaban cuánto? ¿Le mostraba Jairo? 2,40 te quedan todavía. Me quedan 2,40, que no me los pudieron dar porque no hay 2,40, no tienen 2, pero soy de las que dijo, qué sé yo, antes de perder, no sé, y estoy informada, chicos, estoy informada, por supuesto, leo los diarios, estoy en contacto con Fuentes, ante lo que me decía Javi, qué sé yo, no quiero, o sea, no quiero ni puedo perder 300 dólares, ante la duda, era, y es más, estábamos en un momento, lo puedo contar, en el chat estaba con el productor, con Pablo Schneider y con Jairo, Jairo tiene tremenda trayectoria en economía, debe ser uno de los periodistas hoy más respetados, más buscados, lo estamos agarrando para que no se nos va con las ofertas que tiene, estamos subiendo la oferta ahí para que se quede, entendemos que se va a quedar, está casi ahí la firma, y Pablo Schneider, que tiene un pomo a economía, no sabe nada, no, pero básicamente, digamos, el sentido común de todos nosotros, y estaba, Pablo me decía, andá, sacalo, y Jairo, con todo lo que sabe, me decía, es una estupidez Romina, me decía, no vayas a perder tiempo, y a quien le terminé haciendo gastos, a Pablo, y fíjese a aquel los 300 dólares, a mi productor ejecutivo que no sabe un pomo, dale, a ver, dale. Hacer periodismo económico en Argentina significa que una vez al año vos respondés si se vio en un corralito o no, por algún motivo, es cierto que tenemos, como decía Javi, trayectoria de que pasan cosas raras y todo suena verosímil por la inestabilidad de la Argentina, lo que pocas veces pasó y con la magnitud de hoy yo no lo vi nunca, es que esto surgiera de un extrañísimo mensaje de Whatsapp que se viralizó generando una histeria que es lo que contaba recién Romina. Escucha esta historia, primera alerta y lo digo porque también me parece que hace al cuadro, amigas de mi mamá, ese rango etario Romina no es nada para marcar, estamos hablando de... No es nada personal con ella. Nada personal. Siempre la ligo con ella. Alrededor de 70 años me mandan este mensaje que les llega por Whatsapp con un logo de asesoramiento contable Salta, aviso tributario, dice que el primero de diciembre arranca un corralito encubierto y me lo mandan a mí para preguntarme como ocurre siempre, che, saco los dólares porque se viene un corralito encubierto y esto tiene cierta idea de formalidad porque cita unas circulares del Banco Central, una de las cuales existe y que es una medida que se tomó hace 20 días que cambia la posición en dólares que tienen los bancos como inversores en el mercado financiero, algo que se ha hecho más de 30 veces desde 2003 para acá cuando lo empezó a hacer Alfonso Prad-Gay cuando era presidente del Banco Central. Es decir, una medida que pasa lejísimos de la ahorrista. Bueno, alguien eso lo tomó, lo reconfigura y dice, che, a partir del 1 de diciembre los bancos van a tener bloqueados los dólares. Corralito encubierto. Esto se empieza a viralizar por WhatsApp. Al toque empieza... Por WhatsApp. Por WhatsApp. De hecho, a mí me llega hoy a la mañana amigo de la primaria. Me dice, mirá lo que le llegó a mi mamá por WhatsApp. Un audio que vos lo escuchás y la primera vez que lo escuchás no es trucho, es truchísimo. A mí por lo menos. Los nombres es claramente buscando empatizar con un determinado sector de la población. Vos decís que la gente más grande asustará a quienes vivieron en el corralito. Yo te digo por dónde me llegó. ¿Por dónde me llegó? Después vos podés decir y lo podemos charlar. Me suena al cuento del tío que le hacen al viejito cuando lo llaman para que entreguen los dólares. No, pero ahora después pongámoslo en un contexto. Pero escuchá el audio que hoy también a algunos les llegaba esto truchísimo. Repito, una medida que tomó el Banco Central general y mirá el audio que acompañaba a otras personas. María Marta, discúlpame la hora, pero me habló Norma de Mar del Plata diciéndome que tiene buena información de gente del Banco Central que el miércoles especifican los depósitos en dólares. Así que si vos podés avisar a gente que tenga dice que ya está preparada la circular y lo van a hacer el miércoles. No sé si será así, pero me avisó que dice que es de muy buena fuente por gente del banco. Esto, si vos me preguntás a mí, tiene todas las características para ser un audio trucho, además de que dice información falsa, que es lo principal. El otro, por lo menos, se basaba en una información mal interpretada que empieza a regir el primero de diciembre. Acá ya meten especificación de depósitos, todas palabras que suenan a 20 años atrás en un país donde todo suena verosímil por las crisis, pero nosotros ya tenemos 50% de inflación, el dólar en 200 mangos, tenemos un montón de problemas serios, reales, para resolver y es cierto que el gobierno muestra que muchas veces no la maneja y la pifia, pero nada tiene que ver con un corralito y eso es lo primero que hay que decir. Como vos decías, esto circulaba, en las radios llegaban las consultas y en los bancos empieza a llegar gente y esto ahora te voy a mostrar, no es la primera vez que pasa, pero sí es la primera vez que pasa tan marcadamente por información trucha que circula a través de, en este caso, mensajería de WhatsApp. El Banco Central finalmente reacciona cuando le preguntábamos de vuelta hoy y saca un comunicado explicando técnicamente la medida a la que se refería el comunicado de los asesores tributarios Salta y que básicamente lo que dice es lo que yo te decía. Tomamos una medida sobre los dólares que invierten los bancos pero que no tienen nada que ver con los dólares de los depositantes. De hecho, se llama posición general neta en dólares de los bancos, es decir, todo aquello que pueden invertir por fuera de los depósitos en dólares. Y hay que decir algo más, si hay algo que quedó como herencia de la crisis de 2001-2002, del corralito original, es que para darle credibilidad a los ahorristas le dijeron por cada dólar que vos traigas, Romina, o por cada 100 dólares que traigas, casi 80 quedan encajados, se llaman el banco central, es decir, el banco central no puede hacer nada con esos dólares, están guardados para darte tranquilidad a vos. Yo te cuento todo esto y vos me decís, esto es Argentina, lo que dice una ley, mañana lo cambian. No, no es que lo cambian, pero yo lo que te pregunto, digo, ¿alguna vez que especificaron, avisaron, ¿alguna vez que devaluaron, dijeron atención que el 14 que viene de diciembre va a haber una devaluación? No. Bueno, por eso te digo, yo te puedo dar razones técnicas, te puedo dar explicaciones, porque vos me decís, ¿alguna vez que devaluaron, avisaron? No, pero algunas variables te iban anticipando, che, no sé, en 2001, no te alcanzan las reservas para seguir sosteniendo el 1 a 1, esto no da la cuenta. Bueno, ahora me están diciendo no me alcanzan y tengo que ir a rapinear sobre los que quieren viajar pagando en 12 cuotas, Jairo. Está bien, lo que te quiero decir es que son cuentas distintas y que hoy hay una legislación que hace que vos, si querés ir a buscar los dólares, te los den. De hecho, mirá, te voy a aclarar algo, yo te decía, una vez por año un periodista económico explica si se viene un corralito o no. Esta la ves más rara, porque no surge de que ahora esté disparándose el dólar. El dólar está en 200 mangos hace un tiempo y estamos con los mismos problemas de siempre. Pero fíjate, en estas placas, las últimas dos veces que tuve que explicar que no se venía un corralito y la gente fue en masa a sacar los depósitos. Escucha, cuando vino el colapso después de la PASO, ¿te acordás? Con el gobierno de Macri que pierde las elecciones y el dólar se dispara a 20 pesos en aquel lunes donde Macri se pone con los ojos desorbitados. En ese momento, el 9 de agosto, el viernes anterior, había 32 mil millones de dólares de depósitos. O sea, la gente tenía 32 mil palos verdes de depósitos en los bancos. Los 300 de Romina estarían ahí también. Bueno, empezó a circular y ahí sí que había problemas, porque vos hablabas con el gobierno de Macri y te decían, estamos en una situación límite, puede venirse una hiperinflación, se nos disparó el 20 pesos del dólar en un día, pero no va a venir un corralito, te decían ellos mismos. ¿Y qué hizo? Acordate que en un momento el ministro Hernán Lacunza amplió el horario de atención de los bancos. Dice, la gente tiene miedo de que haya un corralito, que vengan a buscar los dólares. Y mirá, el sistema financiero argentino se bancó que de agosto a diciembre se fueran de 32 mil a 18 mil millones de dólares los depósitos. La gente fue en masa a llevarse los dólares a la casa y el banco le dijo, toma, o a los humo le decían, vení mañana porque no tengo tantos billetes. Pero ahí que yo recibía la pregunta todo el tiempo, che, se viene una corrida bancaria, se viene el corralito, la respuesta era, mirá, los dólares están. ¿Y qué pasó? La gente fue y ahí sí que había inestabilidad, no era un WhatsApp, era el dólar bandeándose, acordate lo que era la Argentina en ese momento. Lo que quiero mostrar es eso, el sistema financiero argentino se bancó, así en nuestro quilombo, que la gente se llevara 14 mil palos a la casa. ¿Y hoy? Fíjate, ahora te cuento cómo terminó hoy para que veas el problemita del que estamos hablando hoy que no es un problema. Fíjate lo que pasó el año pasado, otro año donde, con pandemia, acordate la brecha cambiaria 130%, lo que era también la situación en septiembre, octubre del año pasado cuando había discusiones entre el Banco Central y el Ministro de Economía. Mirá, se fueron casi 3 mil millones de dólares en cuánto, en dos meses del sistema financiero. Es decir, la gente otra vez dijo, se viene el corralito, Jairo, ¿qué hago? Yo le decía, mirá, los dólares están, si vos lo querés ir a buscar, anda a buscarlo. Mi información no es que se viene un corralito. Y la gente que hizo, fue y se llevó casi 3 mil palos en dos meses. Esto no pasa en los sistemas financieros del mundo. Esto pasa porque nosotros tenemos nuestra historia de locura y porque también es cierto que nos ha pasado tanto que nada de lo que yo te diga te va a dejar tranquilo. Pero lo que te quiero decir es que hubo dos meses de locura el año pasado, hubo casi seis meses de locura en 2019, la gente se volvió loca y dijo, me quiero llevar los dólares a casa. Fueron, le dijeron, tomá. Y hoy pueden responder también. Hoy, ¿qué pasó? Vos lo viste en el banco. Repito, por la histeria bancaria que habrá que ver políticamente de dónde viene un mensaje de WhatsApp así elaborado, un documento. Y otros truchos que había de cámaras empresarias. Y hoy las reservas cayeron 106 millones de dólares entre otras cosas porque la gente fue y sacó el turno. Mañana podrá ir de vuelta, pasado podrá ir de vuelta y la verdad que si vos me preguntás otra vez, ¿se viene un corralito? La respuesta que te voy a dar es no. Pero si a vos o a cualquiera que me está mirando lo deja más tranquilo, más que creerme a mí, ir y decirle, dame los 500 dólares, dame los 2.000 dólares y llevárselos a la casa, en todo caso la pregunta que puede hacer es ¿de qué tengo más chance? ¿De que me lo afanen en una salidera? ¿Me lo afanen en mi casa o que me lo afanen el gobierno en el banco? Y ahí ya es una decisión personalísima. Tal vez a la gente lo deja más tranquilo ir, llevárselo dos meses y en dos meses volver a llevarlo. Lo que digo es lo llamativo del episodio de hoy y habrá que ver cómo se maneja futuro es que esto surja de un mensaje trucho por Whatsapp, repito, la fake del corralito encubierto, otro ladrillo más en nuestra historia de inestabilidad, repito, que es la que hace verosímil cualquier tipo de mensaje, Romina. Así que quédate tranquila y si en un momento lo llevas de vuelta... No, yo lo saqué, me quedan 2.46, después veo como para hacerme de esa plata. Margarita. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación. No, por favor, hace días que quiero invitarte y lo que pasa es que viste que hasta es como hasta que el fallo no se firma, pero bueno, toda la información daba a entender que efectivamente Cristina Fernández de Kirchner iba a lograr uno de los objetivos que tenía en términos judiciales que era no llegar por lo menos en esta instancia a juicio oral. Digo, para no confundir a la gente con tecnicismos y particularmente una causa que para ella era muy importante y creo que más importante que cualquier otra porque estaban imputados, llegaban también procesados los hijos. Florencia y Máximo Kirchner. ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste de esta noticia? También ya la venías digamos olfateando, escuchabas lo que se venía diciendo en tribunales de que la causa que para muchos era el gran manual de lavado de dinero donde prácticamente no quedaba nada por probar, no iba a tener un debate oral y público. Esto no la íbamos a ver a Cristina sentada, a Máximo sentado, a Florencia sentada, a Cristóbal López sentado, a Abaez sentado, no los íbamos a ver, no los íbamos a escuchar, no íbamos a ver al fiscal que probablemente había preparado ese juicio para preguntarle, pero quiero saber qué te pasó a vos. Primero me parece que es buena la descripción que vos hacés porque lo que perdemos con esta decisión de este tribunal es esa posibilidad de que todos los argentinos nos enteremos lo que hay hoy encerrado en esa habitación de retiro donde están todas las pruebas, digamos. Y eso es lo que se quiso evitar justamente porque el juicio que se llama oral y público es el juicio que se hace para eso, para que todas las pruebas que se acumularon durante todo este tiempo se expongan y a partir de eso se decidirá si corresponde declarar una inocencia o una culpabilidad con una condena. Es muy raro que incluso los propios imputados renuncien a la posibilidad de su propia inocencia prefiriendo que se cierre la causa antes de abrirla a juicio. Vos decís en una situación así yo hubiese intentado... El que es inocente va a demostrarlo para que se diga que es inocente. Vos decís el que es inocente quiere ir a juicio. Claro. Primero la regla es siempre el juicio. La regla es siempre el juicio. En este caso mucho más. Estamos hablando de delitos particularmente graves. Así lo han dicho los autos de procesamiento previos. ¿De qué deviene la gravedad? Bueno, no voy a decir nada nuevo. La condición de funcionaria pública o de funcionarios públicos. Algo que tiene que ver también con algunos de los argumentos que es que cuando se calificó el delito se calificó grave por la habitualidad. Esto no es un delito instantáneo que se cometió un día o un rato digamos. Los que evaluaron, los fiscales, los jueces, los camaristas, que fueron muchísimos los que actuaron antes durante todos estos años, llegaron a la conclusión de una conducta habitual. La habitualidad en la comisión del delito, eso es lo que lo hace particularmente grave, y obvio la conformación de una asociación ilícita. Y la continuidad en el tiempo. Y el hecho de haber creado dos sociedades básicamente para obtener retornos de la obra pública. Para eso. Eran fachadas en alquileres o en hoteles. Esto es lo que dice la acusación. Sí. Respecto de lo que me preguntabas antes que es lo que yo siento. En ese momento digo, siendo vos, habiendo seguido, habiendo denunciado este hecho, bueno, llegado a la instancia clave. Y con la convicción profunda que tengo de que los delitos se cometieron. Vos decís que ella cometió los delitos. Sí, yo estoy convencidísima, ahora te resumo un poquito. Los delitos se cometieron y las pruebas de la responsabilidad penal están todas en ese cuarto de retiro con todo lo que se acumuló. Respecto de qué es lo que yo siento, yo trato de establecer un equilibrio, digamos, entre estas dos tensiones, que es por un lado la bronca, la indignación, pero por otro lado decir, no hay que bajar los brazos. La pelea por las causas que uno considera justas siempre valen las penas, porque si no, el enojo a veces ¿a qué lleva? A esto que ustedes recién decían, un descreimiento general en la justicia, en las instituciones, en la prensa también, los enojos, estas cosas no ayudan para nada para que se generen incentivos en los buenos comportamientos. es muy difícil ordenar la convivencia social cuando la gente dice, no, y si estos cometen todos estos delitos y no hay nadie que los castigue y siguen andando como andan, eso desalienta muchísimo el cumplimiento de la ley. Ahora Margarita, vos decías recién y quiero que por supuesto participen mis compañeros, pero vos decías recién que no tenías dudas, que vos estabas convencida de que ella, digamos, si hay que ver, no sé, a mí me, te voy a preguntar, me genera duda una chica de 12 años siendo parte de una sociedad, digamos, que la ponte. Lo primero que tenés que saber es que no tenía 12 años, tenía 20 años, más de 20 años. Florencia Kirchner, estamos hablando de Florencia Kirchner. Sí, pero cuando... Los hechos que se le imputan a Florencia Kirchner son a partir de su mayoría de edad, toma un lugar relevante en las sociedades después de la muerte de su padre. Cuando Néstor Kirchner, claro, fallece en el año 2010. Claro, cuando se fundan estas sociedades. No, no, pero el delito, por eso te digo, no es un delito de cuando se fundan las sociedades, es un delito continuado cuando Florencia era mayor de la... No, pero eso es un dato importante, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, lo ha dicho la propia señora Kirchner, ¿cómo puede ser que una niña de 12 años, no, no, la responsabilidad después de los 20, después de los 20 ella ocupó cargos directivos en las sociedades, tomó decisiones, retiró dinero, porque acá hay retiros de dinero que de manera irregular, porque la ley no autoriza a la liquidación de haberes, a la posibilidad de retiro de dinero por parte de los socios, y ellos lo hicieron, tanto la madre como los dos hijos, siendo mayores de edad, totalmente. Lo que me interesa a ellos es los que te están mirando, dicen, bueno, está bien, pero Margarita, que viene siguiendo esto, Margarita Stolbiser, viene siguiendo la causa, la denuncia, sigue por, son siete los fiscales, siete los jueces, cuento los camaristas, no sé, la verdad que es una cantidad enorme de gente que dijo, efectivamente, acá hay un delito, por lo menos la presunción de un delito que hay que ir a aprobar. Por eso llegan procesados todos. Llegan procesados a la instancia previa, digamos, de la última etapa que hubiese sido el juicio oral y público. Y que se demoró muchísimo porque el propio tribunal oral federal 5 demoró casi tres años el inicio, y después de tres años planchar la causa, en lugar de iniciarlo, deciden ponerle el moño, cerrar, ni siquiera abrir el paquete. Claro, pero acá la pregunta es, ¿dónde? Porque yo estoy pensando todo el tiempo, ¿no? Vengo, hoy venía hablando de esto, ¿no? La responsabilidad para quien nos está mirando. Dice, ok, Stolwitzer, denunciante, está convencida de que ella es culpable. Estás convencida de que el delito se cometió, decís, para no tergiversarte y que lo cometió Cristina Fernández de Kirchner. Sí, entre otros. En esa asociación, en esa banda, digamos, en esa asociación. Ahora, por otro lado, le estamos contando que hubo un tribunal que dos jueces, a uno, a este, Grunberg y, y obligado, versus la doctora Pagliotti, que dijo otra cosa en disidencia, dijo el juicio tenía que hacerse, dicen, no, la verdad, no se dijeron, no hubo delito porque estuvo bancarizado como si la plata negra no pasara por la sofisticación del sistema bancario para hacerse blanca, justamente, esa es la joda, Estás contestando uno de los argumentos. Pero no importa, digamos, los jueces entienden que no, digamos, que no hubo delito. Quien está del otro lado, que no tiene por qué conocer, digamos, de derechos, ni de cuestiones técnicas, ni de si hay antecedentes de que se, en la instancia previa a un juicio oral se dicte una absolución así. ¿Qué hace? Te escucha a vos y dice, ¿y en base a qué tiene tanta convicción? Como para decir que alguien es culpable de un hecho semejante. Voy a decir casi telegráficamente en qué consiste la causa, pero hay que tener en cuenta esto. A mí me llamó mucho la atención en el año 2017, una de las pocas notas que ella dio, le dio al compañero de ustedes, a Luis Novaresio. Y en ese momento ella reconoce con una liviandad en esa nota que efectivamente ella tenía contratos particulares con los empresarios contratistas del Estado. Esto que no es admisible en ningún lugar del mundo, que el jefe del Estado tenga negocios privados con los empresarios contratistas del Estado, ella lo tomaba con naturalidad. Por eso ella reconoce esa sociedad y esos negocios comunes que tienen. La causa es tan sencilla porque en realidad lo que hay que entender es esto. La jefa del Estado le concede a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López de Sousa, una cantidad de negocios millonarios, muy millonarios, a partir de las decisiones del gobierno a este grupo de empresarios que es la nueva burguesía empresaria del kirchnerismo. Y a cambio de eso, esos empresarios le pagan a la familia Kirchner sumas millonarias a través de esas dos sociedades. Cuando yo empecé con esto, vos sabés que fue casi de casualidad. Todos hablaban en el año 2012, 2014, de cuánto crecía el patrimonio de Cristina, tiene tantos millones ahora, tenía tantos millones antes. Yo miro la declaración jurada. Comparando las declaraciones juradas, ¿no? De año tras año. Yo miro la declaración jurada y en lugar de ir a mirar eso, me llaman la atención las sociedades que ella declaraba. Ella ponía, digamos, ahí qué sociedades tenía, la primera Otesur. Entonces yo digo, la verdad es que quiero saber de qué se trata, qué hace Otesur, quiénes son los socios de Cristina, cuál es su parte accionaria. Entonces voy a la IGJ a averiguar qué era. Y ahí la primera sorpresa es que la sociedad de la Presidenta de la Nación, año 2014, no cumplía con ninguna norma, no pagaba las tasas que la IGJ persigue a todo el mundo, te cobra multas si vos no cumplís, si no presentás los balances. Bueno, no presentaba nada, no actualizaba directorio y tenía un domicilio falso. Entonces yo hago una primera denuncia a los funcionarios de la IGJ que debiendo controlar no controlaban. Ahí había una desigualdante la ley brutal porque las cosas que se exigen a cualquiera, la sociedad de la Presidenta no, con los sauces era lo mismo, son dos de las sociedades que ella declaraba. Pero claro, lo que uno se pregunta es atrás de una sociedad tan irregular, tan irregular, qué es lo que hay. Yo me meto un poquito con eso, el primer juez que tiene la causa que es Bonadio hace lo mismo y se mete y ahí surge que esas sociedades o Tesur primero que es la denuncia que yo presento en el 2014, era una sociedad utilizada como pantalla para encubrir que Lázaro Báez, uno de los contratistas más importantes, le pagaba a ella primero porque le administraba uno de los hoteles. Recordemos que además Otesur y Hotel Alto Calafate son adquiridos por el matrimonio Kirchner con días de diferencia respecto al momento en que llegan al gobierno nacional. y todos los fallos que podrás leer digamos en la causa de fiscales y jueces justamente dicen que el delito comienza a ejecutarse en el 2003 pero es un delito que continúa hasta el 2015. Pero es ahí cuando compran las sociedades. Entonces, lo que Lázaro Báez hacía era que depositaba sumas millonarias en las cuentas simulando una ocupación en el hotel. Yo no me metí en la investigación sobre si las habitaciones estaban o no después de eso hubo algunas investigaciones de los medios hubo algunas investigaciones que se hicieron en la justicia. Lo cierto es que en todos estos años quedó muy muy comprobado la sociedad de negocios que tenía la familia Kirchner con estos empresarios y cómo estos empresarios le pagaban. ¿Cuál es el papel que tienen las sociedades y por qué el delito de lavado de dinero que es otra de las discusiones? El delito de lavado de dinero es lo que se llama un delito autónomo. Hay un delito precedente pero el delito de lavado de dinero se juzga por sí solo. ¿Qué es? Bueno, se lava porque el dinero viene sucio. Viene sucio porque viene de un delito en este caso delitos de corrupción. Lavarlo es alejarlo de su origen para disimular ese origen ilegal en alguna actividad. Por eso no se entiende porque dicen como participar en los bancos no es delito. O sea, no. Y no es así. Además, el tema de la actividad hotelera como la del juego y los casinos son actividades mundialmente utilizadas para lavar dinero. Bueno, Maradita, vos entendés que hoy Cristina Kirchner sabe y acá quiero que entre con lo de la carta pero que Cristina Kirchner hoy te puede mirar y te dice y viste Margarita soy inocente. una cosa es que el fallo no dice que sea inocente hay que tener en cuenta esto. Bueno, el fallo lo que hace es sobreseer la causa entendiendo que no hay razones para abrir el juicio oral y público. Es muy interesante el fallo en disidencia. Que no hubo delito. Claro. Que no hubo delito. Entonces Cristina te podría mirar. No que no es inocente. Claro, que no hubo delito. Bueno, es lo que salen a decir. Pero se te planta mañana. Viene ahora Cristina y te dice y Margarita no hubo delito. No me va a cambiar de ninguna manera lo que pienso. Por eso te decía yo hablo desde la más absoluta convicción y siempre digo yo no tengo ningún tipo de problema ni personal ni emocional con la señora. Yo lo que hice fue encontrarme con estas cosas que me demostraron de manera tan flagrante los delitos que se han cometido. ¿Cómo la calificarías hoy? La justicia dijo bueno, no cometió el delito. ¿Para vos sigue siendo? No hay delito dijeron. Para mí lo hay. Pero para vos ella es una delincuente con la fuerza que tiene teniendo en cuenta alguien que cometió un delito. Con la fuerza que tiene claro, por supuesto. Eso es lo que yo he denunciado. Vos decís que es una delito. Después denuncié en otras causas también los sauces también van a esa línea. Para mí hay una causa muy fuerte que es la causa que ellos tienen mucho interés también en desbaratar que es la causa Cuadernos. Se ha hablado mucho en la causa Cuadernos. Antes que andemos a Cuadernos quiero que Javi hable de... Sí, pero digámosle a la audiencia para que lo tengan claro. Sí. El tema Otesurio y los sauces no se terminó. No. Eso es lo que iba a aclarar. El Tribunal Oral Federal 5 estableció que están absueltos que no hay motivo para hacer juicio oral y público. Ahora el fiscal va a apelar ante la Cámara de Casación Penal en una sala la sala 1 en donde lo que dicen en la justicia es que quedaría 2 a 1 los votos pero esta vez en contra de Cristina Kirchner con lo cual el tema va a terminar sí o sí como siempre pasan estos temas en nuestra querida Corte Suprema. Con lo cual este tema no terminó. Sí, sí, está bien pero los tiempos ya te están dando y los tiempos de la justicia. No, y también esperando que probablemente no lo sabemos digamos ante la imposibilidad por lo menos hoy me parece a mí la imposibilidad de una reelección me hago cargo de Alberto Fernández ya estarían más alejadictos del poder. Viste que la justicia se le anima un poco más cuanto más alejados están. Sería como el teorema de Baglini pero aplicado a la justicia. Y cuando intentamos explicarnos el por qué sin ninguna duda vos decías recién el juez Brumberg termina su su brogancia mañana y por eso había un apuro porque tal vez una nueva composición del tribunal no les daba esa mayoría del 2 a 1. Yo creo que también hay una lectura del resultado electoral y del fracaso de los intentos de Cristina de llevar adelante una reforma judicial como la que intentó en el último año. Recordemos que mientras que todos estábamos con la angustia de la pandemia los contagios la muerte la pérdida el empleo el desastre de la economía ella avanzó en el Senado con dos reformas judiciales muy importantes que fueron paradas en diputados. La nueva composición del Congreso me permite creer que no hay ninguna chance para que eso progrese y entonces en lo que yo denomino una estrategia de impunidad que se pretendía llevar adelante con esas reformas bueno este fallo viene directamente a completar eso. ¿No está pasando algo más en la justicia? Yo soy bastante mal pensado pero Macri suele condenar muchas cosas de las que hace el gobierno o las que pasan con la república en torno al gobierno esta decisión de los jueces de sobreseer a Cristina y a sus hijes fue muy cuestionada por Patricia Bullrich en un tuit sobre la impunidad y Macri que venía de interrumpir su descanso habitual para criticar el atentado a Clarín para hablar sobre la situación de La Rioja intendente a ver su gobernador para hablar sobre el cumpleaños de Elisa Carrió no metió ningún tuit cuestionando a la justicia por haber sobreseguido a Cristina y a sus hijos yo hice enseguida una lectura muy conspiranoia pero no sé ¿habrá algo que está pasando en la justicia? Yo soy tanto fan tanto fan ¿hay algo? por supuesto porque a Macri esto también le conviene tiene un frente judicial muy complejo y un antecedente como este también le viene bien obvio que le viene bien voy a decir algo que le molesta mucho por supuesto a mis socios de Macri y del PRO ya le dijo tantas cosas Carrió también cuando Macri asume el gobierno lo que muchos esperábamos era que Macri contara efectivamente las cosas que habían encontrado y no contaron las cosas que habían encontrado creo que el único funcionario que hizo un informe más detallado fue Iguacel en ese momento en Vialidad y eso es lo que dio lugar a la investigación de Iguacel de Vialidad que es otra de las causas fuertes que hay en el resto Macri nunca asumió eso que era decir me acuerdo se escribió un documento que era el Estado de Marcos Peña era nada una babosa pero no hubo nunca realmente una explicitación de lo que se había encontrado en términos de los negocios porque lo que te contaban en privado era que levantaban un expediente y había un negocio y eso abosa a que te suena a que no había ningún interés en investigar eso podía ser entendido interpretado como que Macri podía tener sus problemas y demás yo lo adjudicaba a otra cuestión que tenía más que ver con la estrategia electoral que siempre sostuvo Macri Durán Barba que era mantengamos a Cristina ahí y volvemos a lo de siempre la grieta la polarización como juego electoral muy rentable era mucho mejor eso para seguir teniéndola a ella en la vereda enfrente porque ella a ver lo que le permitía a Macri que crecian los dos mientras crecía uno iba creciendo el otro ahora es interesante lo que decís Macri vos confiabas en que Macri entraba decía destapo la olla de lo que fue la corrupción durante los 12 años de gestión kirchnerista y eso no pasó yo en septiembre del 2016 menos de un año de haber asumido Macri escribí el libro Yo acuso que hoy lo fue a buscar Jairo y no lo encontró contando un poco todo esto y se lo llevé a Macri le entregué el libro a Macri porque yo tenía un poco esta expectativa tampoco en ese momento nos ayudaron mucho en las causas al contrario la verdad es que a Silvina Martín y a mí nos fueron corriendo un poquito de las causas y en realidad nunca pusieron lo que para nosotros era necesario como mensaje desde el poder en ese momento estamos dispuestos a que esta investigación llegue a donde tiene que llegar tal vez el pacto social es otra cosa se están poniendo de acuerdo pero está bien lo que dice Mauricio objetivamente Margarita Mauricio Macri estos fallos benevolentes si querés digamos respecto de una expresidenta también sentan un precedente para él si el día de mañana se ve complicado con el Ara San Juan con el Correo con Parque Eólico también podría pedir no ir a juicio oral y público y tiene los antecedentes agregar que dentro de digamos en el entorno más íntimo de Macri está si se quiere uno de los exponentes de la teoría jurídica de que no hay que ir contra los presidentes me refiero a Miguel Pichetto Miguel Pichetto es uno de los que ha defendido siempre que a Menem no se lo atacara y que a los expresidentes no hay que atacarlos y someterlos a ninguna de estas cuestiones y escuchaste lo que propuso ahora que sea la Corte quien trate sin constituir pero que sea la Corte quien solo trate los casos de los expresidentes esa fue la última propuesta o sea Pichetto vos decís que no le parece que haya que investigar a los expresidentes en algún momento se trataba el Senado como un jugo lo dijo acá lo dijo acá Pichetto lo plantea como parte de una doctrina no en favor o beneficio de alguno u otro digamos él ha elaborado esto que es la doctrina Pichetto que yo estoy totalmente en contra entre otras cuestiones porque él lo que plantea es la exigencia así era en el Senado cuando nosotros pedíamos que había que desaforar a Carlos Menem él defendía que no porque él es el que defiende que pueda haber una multiplicidad de instancias y de recursos que impiden que nunca llegue a haber una sentencia definitiva nunca es definitiva yo sostengo que al contrario deberíamos tener una norma explícita que tomando los tratados internacionales de derechos humanos que lo único que exigen es un doble conforme eso debería ser suficiente para aplicar una condena y en tal caso para desaforar para hacer un tratamiento distinto al resto no sean distintos frente a la ley eso domina es clave si algo agravia este tipo de fallos es la igualdad de la ley el que todos los demás sentimos que los demás estamos sometidos a normas y una cantidad de cosas y esta decisión de no abrir un juicio oral todos los delitos terminan en un juicio oral que es cuando se exhiben las pruebas y esto no es así porque es Cristina Fernández esto es tremendo porque esto te erosiona la convivencia social ya no solo la cuestión de las instituciones sumado a que por supuesto esto se paga también en un país cada vez más aislado menos previsible menos confiable que recibe por lo tanto menos inversiones ¿quién va a invertir en un país donde ves que no hay independencia en el poder judicial? ¿quién viene a invertir? a ver no sé si te meto en un lío pero digamos que hubo presiones no voy a decir eso porque muchas veces se plantea esto y naturalmente que la relación entre el poder político y el poder judicial es muy compleja pero también creo que hay muchos que no necesitan que nadie los presione en realidad tanto se ha hablado alguna vez de las servilletas muchos no necesitaron nunca que les mandaran una servilleta así como no me gusta se entregan gustosos digamos claro así como no me gusta nunca la generalización en el poder judicial como en el periodismo y en la política hay gente que trabaja muy bien honestamente que hace bien su trabajo de acuerdo a la ley y hay otros que están en el borde del delito no te puedo contar la cantidad de jueces y fiscales que están a las puteadas con este fallo entre los que vinieron trabajando hace tantos años Javi por supuesto 24 horas después de conseguir la absolución Cristina Fernández de Kirchner volvió a escribir cartas en esta carta que escribió el sábado que se dio a conocer el sábado por la tarde se ocupa de los dos de los tres poderes del estado justamente no se ocupa del poder judicial el que la había beneficiado horas antes arranca marcando la cancha primero contra la oposición plantea que como es ahora que los medios hegemónicos el fondo monetario los opositores hablan del silencio de la vicepresidenta en relación con si está de acuerdo o no con la negociación con el fondo monetario bueno esos era la que faltaba porque se habló Alberto se habló Guzmán se habló y esa totalmente es lo que se plantea siempre la oposición lo que plantea es pónganse de acuerdo primero ustedes para después decirnos a nosotros de qué se trata bueno por primera vez a nivel tan importante como el de la vicepresidenta admite que se perdió en las elecciones cosa que no es un tema menor porque hasta ahora venía el oficialismo diciendo perdimos pero ganamos pierde el que baja la bandera el que no se anima a seguir bueno acá como lo plantea el texto que estamos viendo la vicepresidenta dice que la oposición ganó y por eso le llama más la atención que esté tan pendiente de lo que ella diga sobre el acuerdo con el fondo pero vayamos a tal vez la mayor chicana sobre la oposición que es que confiesa que no le sorprende la irresponsabilidad política de la oposición pese al triunfo y después va de alguna manera sobre el presidente ahí quiero ser cuidadoso hijo te llamé 18 veces no esta vez no esta vez le dijo que a partir de un acuerdo legislativo que hubo en 2020 en donde oposición y oficialismo coincidieron una ley sobre la deuda para renegociar la deuda para que cualquier acuerdo con el fondo lo avale el congreso le dice al presidente y a todos y todas que la lapicera no la tiene Cristina siempre la tuvo la tiene y la tendrá el presidente de la nación que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina eso es un abrazo de los es un abrazo de los y plantea en otro punto que el acuerdo con el fondo tiene que incluir inclusión social valga la redundancia para no dejar a medio país afuera y lo último con lo que cierra es reproduce un discurso que hizo Alberto Fernández en Tucumán en donde juro que nunca esperen de mí decía el presidente que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino nunca nunca y espero que me entiendan porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores se equivoca no lo voy a hacer decía el presidente y Cristina Fernández Kirchner se encarga de recordárselo Margarita nos queda nada pero quiero dejarte a vos simplemente esto te dice oposición también digamos pero estás dentro de la oposición irresponsable a ver yo creo que la responsabilidad en todo esto está marcada nosotros hemos planteado la necesidad de acompañar este gobierno dentro de toda su expresidenta diciéndote es que yo ya no le creo sinceramente les he perdido el respeto cuando Cristina hace una carta de este tipo es primero que nada para salirse de la responsabilidad que le toca por el mal gobierno segundo a mí lo que me preocupa es que cada carta marca que la vicepresidenta no habla con el presidente entonces tiene la necesidad de salir a decir las cosas ahí yo creo que ese es el problema que la Argentina tiene en este momento más allá de cómo ella quiera calificar a los opositores yo creo que la oposición tiene la responsabilidad de acompañar para que lleguen bien de acompañar el acuerdo con el fondo y obviamente prepararnos para competir y hacer un buen gobierno porque lo que no se puede es solamente competir para ganar una elección y después fracasar en el gobierno Margarita muchísimas gracias por estar acá era un día clave de verdad la mujer más buscada impresionante la cantidad de gente que estuvo acompañándonos del otro lado muchísimas gracias mañana donde está sentada Margarita vas a trabajar Jairo mañana y mucho va a estar sentado acá Martín Redrado hace un año largo creo que lo venimos buscando bolilla blanca bolilla negra está lo deja entre el gobierno Cristina el fondo bueno va a estar Martín Redrado mira para arriba Jairo te están pidiendo por favor te lo pido nos despedimos hasta mañana a las 10 de la noche a las 10 de la noche Margarita de verdad muchísimas gracias buenas noches gracias a las 10 de la noche